Especialistas en recursos humanos y bolsa de trabajo revelaron que los empleos más solicitados y mejor pagados en compañías nacionales e internacionales corresponden a puestos como gerente de sistemas en tecnologías de la información. Debido a la revolución tecnológica, la demanda de empresas, organizaciones e instituciones gubernamentales por tener la comunicación más innovadora, la aparición de dispositivos y aparatos cada vez más desarrollados y las nuevas estructuras de trabajo facilitados por los mismos ha generado un incremento en el requerimiento de talentos especializados en el área de sistemas y tecnologías de la información, buscando personal capacitado. Conscientes de las competencias requeridas en el mundo laboral, el Plan de Estudios de la Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información en UTEL contempla el desarrollo de conocimientos sobre la gestión de proyectos, estrategias de tecnologías de la información y la comunicación, infraestructuras de sistemas, administración de proyectos de integración y desarrollo de la tecnología de la información y comunicación. Estudia en UTEL, desarrolla los conocimientos con mayor demanda y sé capaz de aplicarlos en tu entorno laboral.